¿Sabe qué? Ojalá se fortaleciera la izquierda y el PRD. Eso sería maravilloso para el sistema político dominicano. En una primera vuelta, a menos que se den cambios inesperados, extraordinarios, no se visualiza una alianza entre el PLD y Fuerza del Pueblo. El drenaje de la Fuerza del Pueblo al PLD poco a poco está llegando a su tope. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y ustedes adivinan, hoy es viernes y tenemos a Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Con la segunda parte de un contenido que el anterior, que ustedes han visto todo el revoloteo carmón, este será todavía más interesante. Bienvenido, Bernardo. Muchísimas gracias, Gustavo. A propósito de revoler, todavía el libro de cuentos tuyo sigue creando. Hay gente que le sigue gustando y me alegro muchísimo. Me han gustado los trabajos de Jafe Cerulli sobre... Ah, sí, el maestro Jafe Cerulli es una condescendencia conmigo, eso que le agradezco muchísimo. Y veo que ya usted informaba que el libro está en Amazon también. Ya está en Amazon, en versión digital, revisada y corregida. Le estamos haciendo publicidad. Bueno, gracias. Como debe ser, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos, saludamos a nuestros amigos y amigas televidentes. Los viernes son días preciosos, son quizás uno de los días más anhelados de los que trabajan, ¿verdad? Sí, porque ahí viene el descansito más o menos el fin de semana, ¿verdad? Sí, es un día especial el viernes. La semana pasada estábamos hablando, hablábamos sobre el tema de si es posible una alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo. ¿Qué son los dos principales partidos, numéricamente hablando, de la oposición? De oposición. ¿Sabe que ojalá se fortaleciera la izquierda y el PRD? Eso sería maravilloso para el sistema político dominicano, tener una fuerza de izquierda pujante y un PRD otra vez incidiendo en las masas. Sería un tercer bloque con fuerza. Un bloque con fuerza, o un cuarto sería. No hay cuadro y tercero. Bueno, está fuerza del pueblo, el PLD. Ah, bueno, si lo vemos así. Bueno, entonces hablábamos, la última parte, hablábamos de, primero hicimos un análisis del contexto y después, ¿cuál es el contexto histórico de las alianzas en República Dominicana? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los factores que deberían darse para que una alianza sea posible, PLD, fuerza del pueblo? Bueno, hablábamos de la reconstrucción de la confianza, que es un elemento fundamental para poder hacer alianza. Hablábamos de que existiera una condición de paridad o diferencias mínimas en términos electorales en una primera vuelta en las elecciones. Por tanto, se crearía un escenario muy favorable para una posible alianza. Y creo que ambos partidos, decíamos, van a apostar a ir solo a una primera vuelta y medir fuerza. Saber con qué cuentan. Tú añadías. Por tanto, en una primera vuelta, a menos que se den cambios inesperados, extraordinarios, no se visualiza una alianza entre el PLD y fuerza del pueblo. Y también tendría que haber otro factor que podría incidir es el desplome o debilitamiento de uno de los dos partidos y un desgaste acelerado del PRM y del propio gobierno. que se han dado fenómenos en términos políticos de la gestión gubernamental que la oposición lo ha estado aprovechando. Pero también el gobierno tiene una inteligencia mediática de rápidamente posicionarse. Y el poder tiene muchos resortes. Muchos resortes. No es tan fácil. Y lo que tú decías, uno de los programas, ese 1.5 pobres con la tarjeta, que antes era su solidaridad, ahora creo que es Súperate. Y otros programas que se han hecho. No sé que se va a superar una gente con 1.500 pesos. Y otros programas que se han hecho y quienes están incluso en la administración pública. Todas esas cosas pesan. Exacto. Son factores que inciden. El drenaje de la fuerza del pueblo al PLD, poco a poco, está llegando a su tope. Por tanto, fuerza del pueblo no puede seguir pensando a crecer a partir de drenar la base del PLD. Porque el PLD, su estrategia, su política de reorganización, como hablábamos la semana pasada, hasta el momento parece ser que le está dando resultados. Parece que en un momento el doctor Fernández y quienes fundaron o se fueron al PTD para crear fuerza del pueblo, apostaron a repetir el fenómeno que pasó con el PRM, que succionó prácticamente el gran porcentaje de masa del PRD y se lo llevó al PRM. Ellos apostaban a eso con el PLD. ¿Qué tanto se habrá podido dar? No, no, no. Porque hay una diferencia que hay que destacar en esas dos divisiones. Con el PRM se fue el liderazgo histórico del PRD. Los más... En el PLD, la gran parte del liderazgo histórico permanece en el PLD. Exactamente. Y el liderazgo territorial de base también permanece en el PLD. O sea que yo no puedo repetir lo que hizo el PRD. Y el PLD tiene una característica que es quizá el partido que ha logrado construir las estructuras territoriales más sólidas. El PRD fue un partido, o ha sido un partido de estructuras territoriales, pero se ha ido erosionando, debilitando. Y el PRM tiene una frágil estructura territorial. La está construyendo ahora. Entonces, la estructura territorial del PLD es una de sus fuerzas políticas. ¿Y no habrá podido, Fuerza de Pueblo, replicar eso con su propio... con la propia gente que ellos se llevaron del PLD? No, yo no... Yo tendría que adentrarme a un... Para saber si han podido hacerlo. Pero sí, nadie puede negar que el PLD es un partido con una fuerte organización territorial. Y eso ha permanecido. Son las elecciones primarias del PLD las que podrían presentarle a Fuerza del Pueblo una nueva oportunidad para ese drenaje. 16 de octubre. Pero el drenaje ha llegado al tope. La hemorragia, como dijo otro Fernando. Sí, ha llegado al tope. Le pusieron torniquete ya. Entonces, Fuerza del Pueblo tiene que replantearse nuevas estrategias de crecimiento. Y su crecimiento no está en seguir enfocándose hacia el PLD. Más bien hacia los descontentos del PRM y la gente descontenta del pueblo. Esa... Un posicionamiento como segunda vuelta que motive al transfugismo es lo que podría darse si hay unas primarias electorales frustrantes en el PLD. ¿Cuáles son los riesgos de una alianza entre ambos partidos? Entre Fuerza del Pueblo y PLD. Sí, ¿cuáles son los riesgos? Hay sus riesgos. El primer riesgo, la migración masiva de militantes del PLD a Fuerza del Pueblo. Si hay un partido... O viceversa, si el que encabeza es el PLD. Digo, un escenario que el PLD quede... Digamos que... o viceversa. Cualquiera de los dos. Pero es más fácil, creo. Es más fácil la migración de PLDistas hacia Fuerza del Pueblo. Por un problema de la misma dinámica que se está dando, aunque en política no hay nada escrito, pero una migración masiva de Fuerza del Pueblo hacia el PLD de nuevo en tan poco tiempo no es tan común. Supongamos que al PLD las cosas les salgan bien. Un proceso interno, sin muchas pugnas, sin cuestionamiento. ¿Eso no plantearía un nuevo escenario frente a su competencia con Fuerza del Pueblo? Yo creo que se crearía un posible escenario favorable para alianzas territoriales. en términos municipal y en términos congresual. A nivel presidencial no tendríamos que esperar. Pero a nivel congresual, sí, se pueden dar fenómenos como legisladores que pasaron a Fuerza del Pueblo después de haber ganado con el PLD procuren recuperar esos votos del PLD de nuevo. Los aguacates vuelvan a la mata original. Sí. O se inventen fórmulas especiales muy creativas que no sean ni PLDistas ni Fuerza del Pueblo o una alianza especial en términos territorial para unificar a todas las fuerzas posibles. Incluso tengo el dato de que por ahí anda corriendo una propuesta de una supuesta fundación de partidos donde todos los partidos se pongan debajo de una sombrilla y que esa sombrilla sería el reeleccionismo. Es como reeditar el bloque progresista del 2016. Pero ahí no es tan fácil. O sea que nunca ningún bloque tiene a la totalidad. Puede tener mucho. No. Siempre hay disidencias. Por supuesto. Pero además hay un enraizamiento político en partidos que moverse tan fácilmente hacia una alianza. Sí, ahí está la parte del peso de la tradición de la lealtad histórica que incluso un partido como el reformista muy deteriorado hay gente que dice no, qué colorado que vota. Pero también está el peso del liderazgo. Aquí tú no tienes un líder en República Dominicana con la capacidad de convocación de movilización de esa magnitud. Pudo haberlo sido Peña Gómez fue el que más se aproximó a ese modelo y Juan Bosch no porque no tuviera el peso sino que él mismo se encargaba de rechazar determinadas alianzas. Vamos a la primera pausa, Bernardo y volvemos. Es posible una alianza entre el PLD y Fuerza del Pueblo que quizás es lo mismo que decir un reencuentro entre dos líderes que han roto sus relaciones que son Leónel Fernández y Danilo Medina. Me gustó ese enfoque ese otro programa. Ese es otro aspecto la subjetividad de los líderes. Te digo que tú te me adelantas y que eso es muy propio la gente inteligente. Ay, gracias. Segundo tema de riesgo. Decíamos lo de la migración masiva que pueda darse. Por eso son alianzas que se van a dar con mucho cuidado en caso de que se den porque se van a medir que yo pierdo y sobrepesar entre que yo pierdo que pierdo y que gano. Después de esa alianza del 96 el partido reformista no ha vuelto a levantar la cabeza. Ahora bien si ambos juegan tiendas de fuerza del pueblo PLD a la grupo Fagia ¿Cómo así? Grupo Fagia es decir A comerse Un grupo que se come a otro A Binader y el PRM felices Bueno porque Normalmente el que está en el poder El poder cohesiona más Se beneficia de la división de la oposición Mientras más se divide la oposición más se cohesiona más se fortalece el poder Entonces la grupo Fagia como práctica política entre ambos partidos es uno de los elementos que más puede obstaculizar este proceso Una alianza triunfadora PLD Fuerza del Pueblo nos estoy hablando retomo lo de los riesgos nos llevaría de nuevo a un rediseño institucional del Estado para la repartición de cargos porque la torta la tarta helada tendría demasiados invitados para repartir Casi sería una tarta caliente en este caso Si caliente porque todo el mundo va a querer meter la mano Pero yo nunca he visto tarta caliente Sería un bizcocho Un pudín caliente Sería una torta Exactamente Una torta Una torta caliente Porque habría demasiados invitados para una torta que no daría para todos Muchos invitados al banquete Al banquete que no daría para todos Sería mucha gente Y mucha gente que viene de tradición de estar en puestos muy importantes que van a querer puestos importantes Porque va a estar presente una reciente ruptura ¿Verdad? Entonces uno que venga del litoral y un helista y otro danilista va a estar vigilando Bueno, pero a este le dieron un cargo muy importante Bueno, todas esas cosas se van a abrir Sí, es todo el tema de la repartición del Estado que obligaría a un rediseño ¿Cuáles elementos comunes hay entre el PLD y Fuerza del Pueblo que benefician o podrían posibilitar una alianza? Estamos viendo todos los ¿verdad? Los elementos Por eso yo dije que esto no es un asunto de selección múltiple De responder blanco y negro a la pregunta No, no, no Por sus raíces y orígenes políticos partidarios tienen elementos comunes que le dan una identidad En esencia son una misma identidad política No existe una real diferenciación Yo diría que después de la cúpula hacia abajo es la misma gente en ambos lados Sí, pero la misma cúpula tú la ves en términos de su historial político Y han estado juntos Y en el mismo congreso cuando se debaten sobre temas tan Tienen coincidencia Tienen coincidencia esta última ley de extinción de dominio Y en la municipalidad también Y todo este discurso de diferenciación política Yo no sé cuánta gente se lo cree en el país Parece que hay unos cuantos que creen que sí que de verdad en el PLD hubo una una cúpula que se adueñó del PLD y que los que se fueron no eran parte de esa cúpula ¿Tú me entiendes? Y como que no hay cúpula Y como que no hay cúpula y ahora es una hay una cúpula que gira alrededor de una sola figura Entonces el modelo de partido unipersonal es la característica de Fuerza del Pueblo Mira que cosa que aquella vez cuando emergió el doctor Fernández generó muchas esperanzas hubo hasta analistas políticos que decían que era quizás el principio del fin del liderazgo mesiánico que ya iba un liderazgo moderno distinto se pensaba que iba a ser así Lo que pasa es que con Leonel pasó un fenómeno que no es solo Leonel es del propio PLD Si en las leyes dominicanas existiera la figura de matadores de esperanza como un delito estuviéramos estuviéramos en un proceso judicial muy intenso todavía es decir en 1996 se crearon muchas esperanzas muchas esperanzas y mucha gente fueron muriéndose sus esperanzas alrededor de todo lo que fue esa emergencia del poder en la figura de Leonel para conducir el gobierno y el mismo discurso quiero decir nunca yo he hecho ese análisis y siempre no no lo digo por orgullo lo dije no soy de ningún partido y no lo digo por orgullo yo creo en el sistema de partidos creo en la militancia en todo eso tú no crees tanto en eso no vamos a tener un día un diálogo sobre ese tema pero un diálogo de por qué yo soy ácrata ácrata ok bueno eso ya tiene una esencia anarquista verdad filosóficamente hablando anarquista que el anarquismo ha sido muy mal entendido no es anarquía como sinónimo se ha visto como sinónimo de desorden no es así al contrario es que no está con el poder otro elemento común de fuerza del pueblo y el PRD es la diferenciación que podría destacarse es la fuerte influencia del conservadurismo en las alianzas con la fuerza del pueblo es un punto donde está muy claro que las fuerzas conservadoras no quisieran ese tipo de alianza nueva vez las fuerzas conservadoras que están en fuerza del pueblo no quiere de nuevo una alianza con el PLD no 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 yo pensé yo pensé que era con con otros aliados conservadores no está bien ambos están fuera del poder ese otro elemento que ayuda y tuvieron la experiencia del poder y necesitan el poder quieren el poder anhelan volver al poder están experimentando lo que significa estar fuera del poder de esa vida principesca que da el poder aunque es gente que quedó bien situada no solo porque pudieron haber acumulado alguno un patrimonio importante no eso sino porque son partidos que tienen una presencia significativa en los municipios del congreso y quedaron dentro de los llamados partidos mayoritarios que le dan mucho dinero a la junta si pero hay mucha gente que estuvieron en el aparato a nivel del gobierno central pero no solo cúpula también del medio y de abajo entonces ambos están fuera del poder ese otro elemento común tiene una una identidad parecida donde una de la diferenciación que fue lo que quise destacar en esa identidad es la fuerte influencia que tienen las fuerzas conservadoras en el en fuerza del pueblo que es menor que en el PLD bien vamos a otra pausa y volvemos continuamos con Bernardo Matías y este análisis sobre las posibilidades de una alianza entre fuerza del pueblo y el PLD para 2024 otro elemento a destacar común es que existe una línea clara de hacer oposición al actual gobierno y tú ves que ambos partidos están una que en principio no era así tú veías una fuerza del pueblo un poco tímida pero ha irrumpido como haciendo una fuerte oposición incluso a veces más más fuerte que el mismo PLD porque el PLD está en un proceso interno que no es un desenfoque del PLD porque es un riesgo enfocarse en la oposición y no no cuidar lo coroto de la casa porque cuando viene a ver se queda sin coroto y sin casa yo creo que ellos lo están haciendo bien en el sentido de que los aspirantes hablan de su asunto interno y cuando institucionalmente tienen que decir algo o lo dice el presidente que es Danilo Medina el presidente del partido o lo dice el secretario general otro elemento es que en las dos organizaciones de manera pública hay líderes importantes que han manifestado la apertura a una alianza no ha habido tú no percibes posiciones radicales como se daba en aquella época PLD PRD entre el PLD hay una deuda histórica inconclusa nada de eso aquí hay sí estamos flexibles pero siempre alrededor de nosotros no porque nadie quiere apoyarlo temito temito clemont te ha dado un planteamiento muy claro claro él lo dice de lo que fueron los resultados electorales por una cosa son los resultados electorales y otra es lo que esté sucediendo hoy él dice nosotros somos la segunda fuerza y tú nunca has visto en la historia que una segunda fuerza apoya a una tercera eso pero hay una entonces ese otro factor que dice es favorable el escenario del tripartidismo no está claro en la República Dominicana faltan tramos por trillarse ahora si se da un bipartidismo eso puede mover como decíamos anteriormente el bipartidismo puede favorecer movimiento hacia una alianza depende mucho la eficacia gubernamental para que se rompa el bipartidismo en la República Dominicana y emerge la una tercera fuerza tiene que ver mucho también con la capacidad del aprovechamiento de los errores del gobierno que tenga la oposición si se maneja muy torpemente el gobierno tiene una muy inteligente estrategia mediática parece que el español que que apoya que asesora hay unos dominicanos que tú te vas a asombrar hay unos dominicanos son muy buenos son muy buenos la gente ha ido aprendiendo esas cosas si, si, si veo que saben hacerlo de un error rápidamente le lo asumen como una oportunidad oportunidad ¿cuáles son los factores en contra? y con esto terminamos hay muchas heridas difíciles de cicatrizar ¿los egos? los egos y sobre todo los dos principales líderes ¿leonel y danilo? leonel y danilo realmente el PLD no tenía que dividirse como partido los egos pero había heridas viejas ya los acorralamientos se dieron acorralamientos internos y han generado muchas heridas el enfrentamiento de los dos principales líderes de ambos partidos sigue vivo es decir leonel y danilo siguen enfrentados entonces es un factor en contra y la fuerza del pueblo tendría que reorientar su estrategia de crecimiento y descontinuar su política de drenaje del PLD y de promoción del transfugismo sobre la base de erosionar al partido de la liberación dominicana cosa que tampoco lo visualizo como muy fácil de que ellos reorienten eso y van a seguir con esa línea de seguir atrayendo alcaldes legisladores líderes a todo el que puedan conquistar en términos territorial gente y posiblemente quieran aprovechar el mes de octubre nueva vez para eso entonces heridas que cicatrizar los dos principales líderes de los partidos sus enfrentamientos siguen vivos y una estrategia de crecimiento sobre el erosionamiento de uno de los dos partidos no es nada cómodo en términos de facilitar algún tipo de alianza muchas gracias Bernardo recordamos que el documento que prepara Bernardo bien sustentado siempre está en la reseña que hacemos en el portal acento.com.gov muchas gracias y hasta la próxima semana y hasta la próxima semana